Yo creo que hoy un punto muy valioso, no lo rescatamos porque salimos 0-0. Un partido trabado, duro, difícil, contra un candidato, contra un equipo grande. Incluso Forever se mereció, la mejor situación la tuvo Forever en el primer tiempo y después fue muy trabado, un partido muy disputado, nos quedamos con 10 hombres y lo pudimos controlar. Nosotros planteamos un partido para ganarlo, para presionarlo alto, para no dejarlo jugar, para cortar los circuitos de juego. Nosotros sabemos que los jugadores de jerarquía que tiene Colón y obviamente que a veces se pueden definir por motus propios. Y bueno, hoy los controlamos muy bien, hasta en las pelotas aéreas que eran complicados. Son partidos así, típicos de Nacional B, ellos están jugando mucho, nosotros con un punto también salíamos de todo. Y bueno, partido duro y si hizo trabajo no pudimos controlar. ¿No ganar? No, eso lo decís vos, yo no, yo jugué a ganar. ¿Qué le decían a la gente que te decía que regalabas siempre en primeros tiempos? A mí me dijeron, no sé. ¿Qué le decían siempre que regalaban siempre en primeros tiempos? A la gente solo agradecimiento por lo que es un fenómeno. Después cada uno que saque su conclusión. Estuvimos a la altura del partido, nos llevan 30 puntos más o menos. ¿Cuánto nos llevan? 30 puntos. 31. No sé, 31. No sé, ¿se notó? No se notó. Es lo que tenemos, los jugadores dieron todo. Lo quisimos ganar, lo tuvimos, dos tiros en el travesaño. Bueno, lamentablemente no se dio. ¿Especial para vos? No, no, no. Especial porque quería salir de... Que Forever te salió de todo, ya que no teníamos pensando en nada abajo. Y en el segundo por ahí tuvimos un remate, alguna jugada, pero yo creo que lo más claro fue en el primer tiempo. Obviamente que la sensación es agridulce porque tuvimos situaciones claras, como lo tenemos casi todos los partidos. Pero bueno, era un rival muy importante que venía a ganar, que está luchando por el primer puesto y bueno, tiene jugadores de jerarquía, pero creo que el equipo hizo un gran trabajo. Gastón, ¿esperabas una propuesta más ofensiva, la de Colón, teniendo en cuenta la situación en la tabla y la urgencia que ellos tienen? No, la realidad es que no. Creo que esperábamos esto. Sabíamos que era un equipo que quería ganarlo, pero siempre tomó los recaudos para no quedarnos al parado. Creo que no arriesgaron demasiado y se vio en los últimos minutos que nosotros con unos menos no nos inquietaron y bueno, creo que también ellos tuvieron miedo a perder, me parece. ¿Cuánto les sirve a Forever este punto sumado hoy? Sirve si obviamente podemos sumar el próximo partido también porque si bien este punto nos deja salvados del censo directo, todavía tenemos que esperar el resultado de Adrogué y bueno, no queremos depender de ningún equipo, así que queremos sumar nosotros y después bueno, terminar el torneo de la mejor manera. Lamentablemente tuve que ingresar de imprevisto por la lesión de Maxi, esperemos que no sea nada grave y bueno, traté de entrar lo más rápido posible en partido porque bueno, son partidos que se definen por detalles, son partidos muy lindos por el ambiente también que nos regaló la gente y bueno, contento de poder sumar minutos después de la lesión que tuve que la verdad la pasé muy mal, de recaer de vuelta en la misma lesión y bueno, agradecido a Dios también que me permitió terminar el partido y bueno, estos partidos son lindos, son los partidos que todos los jugadores esperan para jugar así que bueno, creo que hicimos un gran partido y nos merecimos quizá un poquito más. No, no, creo que bueno, nada, sabíamos que iba a ser un partido duro, pero bueno, teníamos que dejar todo por nuestra gente, teníamos que hacernos fuerte local y bueno, creo que en primer tiempo tuvimos dos situaciones ahí que pegaron el travesaño, que bueno, si entraba iba a ser lindo, pero bueno, lo importante es que no se perdió y se sumó que es sumamente importante para dejar a Forever en la teoría. La gente de Forever llena el estadio, la verdad que es algo hermoso, ojalá Dios quiera que se pueda disfrutar mucho más de las dos hinchadas, que creo que es algo muy lindo para el fútbol, que estén las dos hinchadas y tienen un clima caliente. Nada, muchas gracias. Nada, y el equipo estuvo bien, sabíamos que iba a ser un partido así, un partido duro, friccionado, mucho choque, y bueno, es un empate que suma, no es lo que queríamos, pero bueno, lo que venimos a buscar era un triunfo para regalarle a nosotros, a toda la gente que estuvo acá, así que nada, pero bueno, si bien es un punto que suma, no era lo que queríamos. Milton, ya el partido en mayo allá en Santa Fe, Colón no había sido superior a Forever y hoy otra vez no fue superior. De hecho, no se notaron los 31 puntos de diferencia. Entre un equipo santafesino que pelea el reducido y ustedes que todavía no pueden cerrar, mantener la categoría. ¿Lo sorprendió eso? Sí, sí, obvio, obvio. Pero no es lo de este partido. Creo que ningún equipo nos superó salvo Santelmo allá y algún que otro primer tiempo, pero creo que no fuimos superados por ningún otro equipo. Es más, todo lo contrario, fuimos superiores a muchos equipos y fue un año típico, yo ya lo dije en muchas ocasiones, un año típico porque hay plantera, hay jugadores y generamos un juego en cierto partido que merecíamos mucho más y lamentablemente no pudimos sumar a tres. Y bueno, ahora nos encontramos en esta situación que nadie quiere, pero bueno, ya por suerte casi cerramos la permanencia y nada, eso está bueno.